Situaciones insólitas ocurren acá en Barrio Aeropuerto. Más de 20 días sin agua en esta comunidad, están en plena sequía, pero aquí se está filtrando, se está botando el agua. Hay una situación irregular con respecto a este tubo que tiene años con una pequeña fisura y el agua sale por varios espacios, uno de ellos es este. Una de las vecinas, su nombre por favor. Gloria Larcón. Yo hace dos meses más o menos hice mi reporte a Hidrocapital con respecto a este bote. El número de reporte es 2345-08. Este reporte, no sé qué está pasando, yo fui a la parte de Hidrocapital a denunciar y me dijeron que ellos la maquinaria no la tienen, la tienen, es la gobernación y la alcaldía. Y yo les dije, ¿cómo podríamos hacer para esto? Y ellos dicen que ellos no saben cómo resolver. Pero si el alcalde y el gobernador tienen la maquinaria, ¿por qué no se la administra? Mientras tanto usted está sin agua porque supuestamente esto es una de las razones por las cuales la falta de líquido allá dentro, en este sector. Sí, porque este tubo elimina la presión. Al eliminar la presión no sube y ese es el problema que existe aquí en Barrio Aeropuerto. Bueno, esta es la situación que estamos viendo acá en Barrio Aeropuerto y pozos como esta se encuentran, como apreciamos acá, mientras que los vecinos están secos, sin agua. Gracias. 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 Gracias.